El Congreso de la República publicó en el Diario Oficial el Decreto 5-2022 que formula reformas a la Ley de Migración con el objetivo de modificar la sanción de la pena de prisión contra aquellas personas que ejercen el tráfico ilícito de personas. El Congreso de la República de Guatemala publicó en el Diario Oficial el Decreto 5-2022 que formula reformas a la Ley de Migración con el objetivo de modificar la sanción de la pena de prisión contra aquellas personas que ejercen el tráfico ilícito de personas y el tráfico ilegal de guatemaltecos. Tráfico ilícito de personas. El responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años inconmutables y multa de 100 mil a 200 mil quetzales por cada persona extranjera a la que se le promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional. Tráfico ilegal de guatemaltecos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 30 años inconmutables y multa de 100 mil a 200 mil quetzales por cada persona guatemalteca trasladada, captada, alojada, ocultada o transportada por cualquier vía o medio que no cumpla con los requisitos migratorios legales sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a otros delitos. Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o parientes en grado de ley de los migrantes guatemaltecos. La pena prevista para los delitos de tráfico ilícito de personas y tráfico de guatemaltecos será aumentada en dos terceras partes cuando 1. El migrante sea niño, niña o adolescente. 2. La mujer migrante se encuentra en estado de embarazo. 3. Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante. 4. El autor o partícipe sea funcionario o empleado público. 5. El autor o partícipe sea notario. 6. El hecho se realice por un grupo de tres o más personas. 7. El migrante resulta ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 8. Cuando el migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden o falleciere. Este decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.